El perro, desde hace mucho tiempo atrás ha sido el mejor amigo del hombre, pero no hay que olvidar que son animales que pueden cambiar de un momento a otro, volviéndose peligrosos para todos a su alrededor. A continuación les presento las razas de perros más peligrosas del mundo. Rottweiler. Es fuerte, atlético, confiable y leal. Pero el carácter del Rottweiler también tiene sus desventajas. Pueden ser muy impredecibles, por eso, es importante socializarlos desde cachorros para que se lleven bien con las personas, con los perros y con otros animales. Mastiff inglés. Provienen de los antiguos molosos asirios. Precioso compañero del hombre y extremadamente fiel a su dueño, desconfiado, si es atacado resulta terrible. El mastiff posee un cuerpo bien construido de características musculosas. Fila brasileño. Perro de guardia y pastoreo. Su andar siempre es poderoso, donde el perro alcanza una velocidad muy rápida para ser un animal tan grande y pesado. American Terrier. Mejor conocido como Amstaff, es un perro muy musculoso. Es extremadamente fuerte para su tamaño y su coraje es a toda prueba. No es bueno dejarlo solo con otros animales o con niños. Aun cuando es un perro tranquilo, puede presentar un fuerte impulso de depredador. Staffordshire Bull Terrier. Es un perro compacto, musculoso y muy tenaz. Su comportamiento suele ser amigable con las personas y especialmente con los niños, pero puede ser muy agresivo y peligroso con otros animales. Pitbull Terrier. En buenas manos, el Pitbull puede llegar a ser un excelente compañero para las actividades físicas. No es aconsejable para los niños, siendo deseable que su dueño posea experiencia en la crianza de perros de defensa, debido a su fuerte carácter. Tosa Inu. Es una de las razas más queridas para los amantes de los perros de gran tamaño. Recomendable para personas con experiencia en el cuidado de canes. Es un buen protector del hogar debido a la gran fuerza de sus mandíbulas. Dojo Argentino. Es muy resistente y robusto, de estructura fuerte y musculoso. Insensible al dolor, es capaz de combatir con animales más grandes que él y matarlos, es fiel a su dueño. En casa suele comportarse bien y no ladra tanto. Suele ser agresivo hacia sus congéneres si no es educado correctamente desde pequeños. Akita Inu. Es de complexión fuerte, equilibrado y capaz de realizar el labor de un perro grande. Son famosos por ser perros fieles y también inteligentes. Pero debido a esa inteligencia, se aburren fácilmente. Como resultado, suelen llegar a ser muy destructivos. Bull Terrier. Son extremadamente valientes y combativos. Los Bull Terrier ocupan mucha compañía y cariño. Es muy malo dejarlos solos por largo tiempo, porque destruyen todo lo que se encuentren. Necesitan de mucha atención, y no son apropiados para muchas familias. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.